Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Recorte ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tu factura de servicios públicos y privados. Acércate al punto de venta más cerca a ti. Las balotas se han detenido. El número 0, primera balota. Número 2, segunda balota. Número 1, tercera balota. Y el número 0, en la cuarta balota. 0, 2, 1, 0. 0, 2, 10. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Barranquilla y en todo el departamento del Atlántico. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.